Hola, bienvenido. Lo que vamos a estar haciendo ahora es definir lo que va a ser la lógica de nuestras categorías. Cuando digo lógica me refiero a lógica a nivel de base de datos. Para ello vamos a trabajar con el patrón repositorio, que si no lo conoces es una forma de abstraer lo que son las responsabilidades de las operaciones con base de datos para, en lugar de hacerlo en el controlador, que es una muy mala práctica, pasarlo a otro lugar. Esto podría ser un servicio o directamente, como vamos a decir nosotros, un repositorio. La ventaja de los repositorios y del patrón repositorio y de la forma en la que nosotros lo vamos a hacer con inversión de dependencias es que en principio vamos a utilizar Eloquent, que es el ORM del Arable, para comunicarse con bases de datos. Pero si quisiéramos cambiar de Eloquent a Doctrine sería muy fácil hacerlo. Solo tendríamos que crear una clase que utilizará Doctrine y automáticamente todo seguiría funcionando sin modificar la lógica de nuestros controladores. Esta es la gracia de utilizar este tipo de lógica y este tipo de funcionalidades que tenemos en cualquier lenguaje de programación. Al final son patrones de diseño que nos ayudan a conseguir resultados sin tener que realizar un código demasiado complejo y de mala calidad. Sobre todo lo que tendréis que quedar en esta parte del curso es que es una muy mala idea llevar a cabo operaciones con los modelos de Eloquent en los controladores directamente. Si ves hacer eso en algún curso, en algún lugar, en tu trabajo, en algún proyecto, directamente di que eso está mal. No se tiene que hacer. Se tiene que pasar esta responsabilidad a otros lugares. Cuando estamos aprendiendo, muchas veces se hace así, pero realmente es una mala práctica y es mejor aprender a hacer las cosas bien de entrada que no más tarde. Contra antes lo sepamos. Antes lo podremos empezar a aplicar y antes asumiremos todos estos conocimientos. Dicho esto, primero vamos a crear lo que es la interfaz porque cada repositorio concreto, en este caso Eloquent, va a tener que implementar una interfaz. ¿Qué es una interfaz? Un contrato que va a tener que firmar. En la ruta de PHP 8 se habla acerca de las interfaces y se trata todo este tema de forma completa. Así que si tiene dudas, recuerda revisar esta ruta porque ahí tenemos trabajo con interfaces, con clases, con threads y con un montón de cosas. Dicho esto, vamos a empezar por crear nuestra interfaz con el comando make interface que aparece en Laravel 11 y le vamos a decir que vamos a ubicarlo en el directorio repositories category y va a ser category repository interface. Es el namespace, pero va a quedar representado al mismo nivel en lo que es estructura de archivos. Vamos a ejecutar este comando. Y si abrimos nuestro proyecto y vamos al directorio app, veremos que se ha creado el directorio repositories y dentro el directorio category. Nosotros, como vamos a tener dos cosas, vamos a tener el repositorio que va a ser la interfaz y la concreta que va a ser para Eloquent, vamos a crear directorios para cada uno de los modelos que tengamos que utilizar aplicando el patrón repositorio. Bien, las operaciones que vamos a llevar a cabo las vamos a definir en la interfaz a continuación, pero van a ser para paginar, que es el listado, para crear, para actualizar y para eliminar. Estos son los métodos que va a tener la interfaz y la clase concreta va a tener que definirlos para poder utilizar esta interfaz. Bien, así que vamos a abrir esta interfaz y vamos a rápidamente añadir los métodos que vamos a estar necesitando y utilizando en cada clase concreta. El primer método que vamos a tener va a ser el método model, el cual nos va a devolver una instancia vacía del modelo o si el slack no es null, tiene valor, nos va a devolver una instancia del modelo que haya encontrado en base de datos. Bien, así que todos los repositorios, en este caso el category repository concreto de Eloquent, va a tener que definir el método model para poder acceder al modelo que estemos utilizando, o sea, para crear un modelo vacío, simplemente una instancia del modelo category, o si estamos editando el modelo con los datos ya cargados. A continuación tenemos el método paginate, donde le vamos a pasar un par de argumentos interesantes y el último que es el número de elementos por página. El primero, count, va a ser las relaciones del tipo count que queremos mostrar. Por ejemplo, si queremos mostrar, o mejor dicho, si queremos hacer la carga perezosa del conteo de vinos que tiene una categoría, vamos a pasarle a través de counts estas relaciones de conteo que queremos utilizar. Y si queremos cargar relaciones, como por ejemplo los vinos, vamos a tener también un array para poder pasarle estas relaciones. Es interesante hacerlo así porque lo podemos hacer mucho más dinámico que no si lo hacemos de otra forma y tenemos que modificar los comportamientos fuera. Mejor parametrizar y reutilizar esta información. Y luego, finalmente, el número de elementos por página que queremos listar cuando estemos utilizando este método paginate. Para poder crear una categoría, vamos a tener el método create, el cual va a recibir simplemente un array de datos, que van a ser los datos que hayamos validado con el forRequest, como veremos más adelante. El forRequest es el que se encarga de llevar a cabo la validación y un forRequest tiene un método validated, que lo que hace es que una vez se ha validado el input que ha introducido el usuario y con la regla de validación que hemos definido, el método validated nos va a devolver únicamente los datos validados y no todo lo que se haya enviado desde el formulario. Por eso te decía que está muy relacionado con la asignación masiva. Nosotros, aparte de la asignación masiva en los modelos, también utilizamos el método validated para quedarnos solo con los datos que están validados. Con los que no están validados, no queremos saber nada de ellos. Pero aún así nos protegemos con la asignación masiva a través del attribute of Feeable de los modelos de ELO. El método update va a ser igual que el create, pero además tiene la categoría, porque queremos actualizar una categoría concreta. Y la categoría concreta nos la va a servir a través del road model binding el Arable con el sistema de rutas. Así que no tenemos que acceder a ella, sino que accederemos a ella de forma automática cuando estemos accediendo al método de edición de lo que viene a ser una categoría. Bien, así que el sistema de rutas del Arable con el trade hatches lag que definimos y todo lo que hemos configurado automáticamente nos servirá a esta categoría que vamos a pasarle al método update de nuestro eloquent repository cuando definamos la lógica de actualización de una categoría. Y finalmente el método delete. Bien, el método delete lo único que tiene que tener es una categoría que es la categoría que se va a eliminar. Pasamos la categoría porque a lo mejor la categoría también tiene imágenes y queremos eliminar la imagen. Y bueno, en definitiva, vamos a querer llevar varias operaciones. Bien, así que lo que hacemos simplemente es, le pasamos la categoría y es la categoría que nosotros vamos a estar eliminando. Y esta sería una interfaz en la cual para que las categorías empiecen a funcionar y las podamos implementar, tenemos que crear otra clase que implemente esta interfaz y que defina todos estos métodos. El método model, paginate, create, update y delete. Todos estos métodos son los métodos que vamos a necesitar a priori para poder trabajar en nuestro caso con el listado y el cruz de categorías. Bien, así que nada, en este punto lo dejamos. Ya tenemos lo que es nuestra pequeña interfaz. Y lo que tenemos que hacer ahora es crear el repositorio concreto, la clase concreta, pero antes de eso vamos a crear un trade que vamos a reutilizar más adelante. Y este trade lo que va a hacer es poder ser utilizado por los repositorios para sobreescribir o mejor dicho para automatizar lo que es el método model, el método paginate, el método create y algunos de estos métodos que podemos reutilizar de una forma muy fácil en una clase para que luego automáticamente los podamos utilizar en aquellos repositorios concretos y no estemos duplicando código ya que tendríamos la sensación de que estamos haciendo dos veces lo mismo. Y siempre que tengamos esa sensación, lo mejor que podemos hacer es parar y pensar en refactorizar. Un saludo.